¡Ojo! ¡Real o bots! ¡Ojo! ¡Lo acaban de confirmar! No, todavía no, José. ¡Sí, Alberto! ¡Ojo! ¡Ey, se trae el mobile, creo, ¿no? ¿De Code Warzone Mobile? ¡Sí! Creo que sí. ¡Ojo no! ¡Ojo! 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 ¡Qué buen trailer! ¡Ojo! 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 Tiene los contratos también. Decime y confirmame que no va a haber bots. Dale. Decilo. Nunca lo dicen. Nunca lo dicen. No es tan desafortunado para ellos. Pero no necesariamente están bajos para el count. Porque tenemos el gulag. Aquí los jugadores pueden luchar por una segunda oportunidad. Cuando te vas abajo. Tienes que luchar 1 a 1 con otro jugador. Y puedes ganar tu camino de vuelta a la batalla. Esto es como Warzone Mobile. Esa es como se juega en una escala máscara. Sin embargo, cualquier cosa que hemos jugado en Mobile. Por esta razón. Estamos empujando mucho por la envuelta. En los campos de jugadores. 120 placer. Ojo, ¿real o bots? Ojo. ¡No! ¿Qué me estás diciendo? Lo acaban de confirmar. Lo acaban de confirmar, boludo. Lo acaban de confirmar, hijos de Remy. A ver, vamos a acordarnos de esto. ¿Cómo van a hacer para que haya cross? No, no, porque va a haber cross, gente. ¡Wow! Se comparten el progreso perros. ¿Cross safe? Ah, ok, David. Está bien, está bien. No hay cross. O sea, no hay cross, pero de contenido. Está bueno. No de partidas. No de partidas. Ojo. Qué genial. Ok. Está separado el cross, perros. Consola con PC. iOS con Android. Lo de siempre. Los gráficos están en bajo. No estamos viendo. Chicos, Apple Clash en Mobile pasó lo mismo al principio. Sí, está pelado, pero después le van a agregar cosas. Obvio. O sea, tus nuevas mejoras de PC las podrás tener en tu Warzone Mobile si luz. Sí, si no. Bueno, chicos, ¿qué les pareció su primera impresión de Code Warzone Mobile? La verdad, la jugabilidad se ve bastante similar a lo que sería Code Warzone de PC y consola. Obviamente, gráficamente se ve un poco verde. Eso es verdad. Pero hay que considerar que el juego está en desarrollo, chicos. ¿Sí? Otros juegos como Apple Clash en Mobile y USB Mobile arrancaron de esta manera y después terminaron siendo juegazos. Obviamente, todavía le queda un camino largo a Code Warzone Mobile. Lo interesante de todo esto es que confirman en vivo y en un evento masivo de que no va a tener bots. Quiero decirles que esto, el tema bots siempre es muy delicado porque otros juegos nunca lo han confirmado. Sí, obviamente siempre tratan de evitar esa pregunta, pero acá se paran y dicen no va a haber bots. 120 personas reales por lobby. ¿Cómo lo van a hacer? No lo sé, chicos. Sí, acá me entró una duda. Si va a venir una súper optimización. Porque como saben ustedes, otros juegos no pueden tener tantas personas reales en lobbies. Es casi imposible. Así que acá vamos a ver cómo se les arregla Code Warzone Mobile para tener 120 personas reales en un lobby. No sé, quiero ver su opinión en los comentarios. Voy a estar subiendo otros videos relacionados, chicos, al canal. Así que estén súper atentos. Voy a estar analizando algunas cositas y demás. Todavía no hay fecha oficial del Code Warzone Mobile, pero se pueden registrar. Sí, tanto en la imagen, el código QR que les mostré en el video. Igual en la descripción les voy a dejar el link para que se puedan registrar, obviamente, a este lanzamiento de Code Warzone Mobile. Porque se va a venir soft launch, la beta. Bueno, no sé cuántas pruebas van a sacar primero antes de que salga el juego oficial. Así que estén súper atentos, chicos. Cuando tengan más información, voy a estar subiéndolo acá en mi canal. Como siempre, me gusta traer un poquito de variedad para todos ustedes. Así que no se olviden de suscribirse, activar esa campanita si son nuevos. Y qué les parece si nos vemos en el próximo video. ¡Vamos!